En tan solo cinco días se han desencadenado más de 130 incendios repartidos por toda Galicia. Hasta el domingo la mayor parte de ellos se concentraba en Obarvanza, donde se le coalizaban 22 focos, en el distrito forestal de Berín, Viana, con 16 incendios, y en Santiago de Compostela y la meseta interior Coruñesa, con 15 focos. Pero por toda Galicia avanzaban las llamas y casi la mitad de los fuegos se concentraba en la provincia de Pontevedra. Esta mañana se reunía urgentemente en la Moncloa la Comisión Técnica Interministerial sobre Incendios. Al gobierno no le cabe duda de que la mayoría de los fuegos son provocados y la Junta destaca que este año ha cambiado su tipología. Se provocan en zonas boscosas, escarpadas y cercanas a la población. Incendios casuales no hay ninguno, todos son provocados. Por especulación en el suelo, por venganza... La ley de Montes prohíbe la recalificación de terrenos quemados hasta al menos 30 años después del incendio. Sin embargo, muchos vecinos apuntan a la venta de la madera quemada como un fin y también al intento de distraer a la Guardia Civil con estos fuegos para facilitar el contrabando por mar. No es posible que en un sitio tan pequeño aparezca el fuego en 7 o 8 o más sitios. Cinco equipos de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil viajarán a Galicia para encontrar a los pirómanos. Gracias por ver el video.